Buenas gente, yo soy Cristian y yo soy Carla Y hoy vamos a reaccionar al décimo capítulo de Konosuba Tuvo un sueño, un sueño Un sueño Tuvo un sueño, Kazuma Una experiencia Sí Se puso agresivo y todo, que quería defender a la chica esta A la Sukubo Sí, a la Sukubo la quería defender a muerte En plan, que no, que no, que tú te vas de aquí La otra en plan sacrificándose ya No sé, veremos si vuelven a ser los mismos Bueno, si Darkness y Kazuma ya se han olvidado Han pasado el tema y hasta tenían una medio excusa Sí Veremos qué pasa hoy Al principio es el último capítulo de la primera temporada A ver qué se viene Venía el... ¿Cómo se llamaba? El Destroyer El Destroyer Mal asunto Vamos a ver Antes de empezar con la reacción También recordaros que podéis hacer un miembro del canal Si queréis seguirnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram Como en nuestro canal de videojuegos Que lo estén de la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Va a ser una chorrada después el Destroyer, ¿verdad? En plan, no van a ganar Easy El carro mato Está preparadísima para huir Bueno Ahí está, ¿eh? No, es que lo ganan Easy No sé por qué lo veo Una hora Sí Ah, bueno Eran medio tontos, ¿eh? Darnese está encantada Hombre, no creo, ¿no? ¿O sí? Que no lo sabe, te acaba de decir Uy Pues sí Es verdad La desquiciada Tenemos a la desquiciada Sí, sí, eres tú La desquiciada Perdón, desquiciada Eso Gánate el mote Que no te lo pongan Que te lo tengas que ganar Eso La actitud de Darkness ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? Ah, vale Sí, sí Te conocemos Ah, bueno Se han venido arriba de repente Eh, se han venido arriba No, la han visto ahí Se han venido arriba Está preparadísima Porque está tan seria Está preparadísima Pero es que la veo seria Sí 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 Ojo Ostras Esto no lo esperaba Yo tampoco Bueno ¿Veis? La Latina La Latina La Latina Tiene un momento muy emocional Y de repente todo esto La Latina ¿Que haces? ¿Que has come out? Se llama Destroyer porque si te pillas te destruye la vida, ¿eh? Sí, sí, parece bastante destructor. ¿No? ¿No es bien? ¿No es bien? ¿No es bien? Si te preocupes, ¿no? ¿No es bien? ¿No te preocupes? No te preocupes, ¿no? ¿No te preocupes? ¡Kazuma! ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¡Estamos súper en la mierda! ¡Va, va! ¡Se está practicando mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ah, bueno! ¡Mira qué épico! ¡Cómo le gusta hacerlo bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo espectacular. ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno! 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 ¡Qué poderío, eh! ¡Ostras! ¡Vamos, Aqua! Bueno, la música es súper épica, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Les destruye la vida! ¡Bueno! ¡Qué plano, madre mía! ¡La ha roto, eh! ¿Va, tía? ¡Uy! Una deshonra nunca, eh. Me acaba de enfadar, eh. ¡Ay, ay, se viene, se viene! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué épico, ¿no? ¡No! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¿Vas a dar el primer golpe de tu vida? ¿O no? Y ni se ha movido. ¡Mírala! Ni se ha movido. ¡Lo han conseguido, eh! ¡Pero bueno! ¡Pum! ¡No, se ha hecho súper bien! ¡Ay, ay, ay, que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no! ¡Ostras, alma! Más emergencia aún, eh. ¡Que no se va! Ya está. No, claramente no. ¡Hombre, hombre! Sí. ¿Qué vas a hacer? Pero si no, vas a darle. Ya. Pero súper, súper feliz que va, eh. Ojo, que van a seguirla. Le debes mucho, eh. Pero bueno. ¿Todos están ahí en esa ciudad por eso? ¡Todos están ahí por eso! Increíble. Nada, hay que salvar la ciudad tan fuerte. Por las sucubos, eh. Vale, pues adelante, eh. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. ¡Agua! Claro, Acqua, claro. ¡Ostras! ¿Cómo? Hombre, más que muerto, diría yo. Pero si la tripulación está muerta, ¿quién está llevando...? Va sola. ¿Con un hechizo? Ah, bueno. Además, parecía un país bastante moderno, ¿no? Sí. Con bastante tecnología y demás. Sí, o qué? Ya, ya. ¿Qué grande? Pero qué persona, ¿no? Pero bueno Aquí se pasan el muerto Los unos a los otros Vaya Aprendela ¿Puede que te guste? ¿Por qué no te guste? ¿Por qué no te guste? Yo estoy... Yo no he estado aquí Me he estado... ¿Por qué? Gracias Si... Así es... ¿Puede que te has ganado con tu amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, que lo matas, que lo matas Tampoco se la chupes tanto Que decepción más grande Estaba preparado, eh Estaba preparado En este momento, ¿sabes? Oye, dice, pues ya que muero, ¿no? Muero feliz, ¿no? Total Total Es verdad No ha sido posible ¿Cómo queda? Es apetitoso ¿En serio? ¿Pero qué pasa ahora? ¿Cómo? Eh, pero ¿por qué no paran de surgir problemas? Por favor No, no puede Claro Esto que drenaje Claro, es una emergencia Claro Uy Ay, de verdad ¿Cómo está de pie? Ah, no está de pie Me lo había creído, eh Pero puedes, otra vez Qué bien Qué bien, qué bien Pero bueno, pero bueno Relaja Chicas No, se la está chupando, eh Es como una droga, eh Eso Más, más Dame más Qué subidón, eh Vamooos Bueno, bueno, bueno Bueno Y lo consigue Ya está, ¿no? Vale Qué grandes Y gasta La esta para tender la ropa Si, te sientes más maduro ¿Y por qué? No creo, eh Uy, a ver Perdón Vaya, por Dios ¿Pero y eso por qué? No No ¿En serio? Bueno, mal que tenías mucha suerte, eh No 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 puede ser No me lo creo, tío No No puede ser Qué mala suerte Es imposible Es imposible que la destruyer Hubiese dado más problemas No Primero que si el ataque Lo destruyen Ay no, es que me voy a autodestruir No Transportan la coronantite Resulta que acaba en la casa Que no debía Qué mal Después resulta que no se había acabado Y había un sobrecalentamiento Por favor Ha dado guerra hasta el último segundo Sí, sí, sí Que no sé qué se ha destruido, decía, eh Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario os agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós